Si digo que te levantes, porque creo y siento en tu reacción Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie Si oyen gritos, confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, crea en tu fuerza y voy con vos Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche